En este vídeo vamos a hacer el análisis de la pregunta 11 del examen MIR del año 2022. Es una pregunta de oftalmología ligada a una imagen. El enunciado de la pregunta dice que es un varón de 52 años, obeso, que acude a urgencias por pérdida de visión brusca en el ojo derecho. En la exploración de fondo de ojo encontramos la imagen aquí representada a la derecha. El resto de la exploración se encuentra dentro de la normalidad. ¿Cuál de las siguientes patologías presenta? Y las opciones de respuesta son las siguientes. La opción 1, retinopatía hipertensiva aguda con estrella macular. La opción 2, retinopatía diabética proliferativa con afectación de los cuatro cuadrantes. La 3, retinitis por citomegalovirus. Y la 4, trombosis de vena central de la retina. Podéis detener aquí el vídeo un instante para poder leerla mejor y dar vuestra respuesta con toda tranquilidad. Si no, vamos a pasar a ver la respuesta correcta y hacer el análisis de todas las opciones. La respuesta correcta es la número 4, trombosis de vena central de la retina. Y comenzaremos nuestro análisis por el enunciado de la pregunta, en el cual os tengo que hacer observar que hay un error. Refiere que la pérdida de la visión brusca es en el ojo derecho. Sin embargo, la foto que muestran es una foto de un ojo izquierdo. Esto es una errata. El enunciado también nos da algunas claves. La más reveladora es la pérdida de la visión brusca. La pérdida brusca de la visión es típica de las patologías obstructivas vasculares. En la retinopatía hipertensiva, la pérdida de visión es progresiva, no brusca. Igual ocurre en la retinopatía diabética proliferativa, que sería una pérdida de la hueza visual progresiva, tampoco brusca, a no ser que se presente una hemovitrea o una hemorragia prerretiniana macular. Estas dos opciones no las menciona en el texto y en la imagen tampoco aparecen. En la retinitis por citomegalovirus, la pérdida de visión sería de instauración igual rápidamente progresiva si se llega a afectar o si se afecta el área macular, pero tampoco es brusca. Por lo tanto, con este dato prácticamente ya podríamos dar la respuesta correcta sin necesidad de ver la imagen ni necesidad de tener ningún dato más adicional. La pérdida brusca de la visión, hay diferentes procesos, pero en este caso de los cuatro que hay es típico de un proceso vascular oclusivo, en este caso la trombosis de vena central de la retina. Otra clave del enunciado es la unilateralidad. En el enunciado recalca que es unilateral. La hipertensión y la diabetes son patologías bilaterales, no unilaterales. Por lo que si en un ojo llega a ver una gran pérdida a la visión, en el otro ojo ya tendrá algún grado de afectación, que no se menciona en el enunciado. Más bien al contrario. El enunciado refiere que el resto de la exploración es normal, por lo que se infiere que el otro ojo es normal. Esto excluiría también a la retinopatía diabética y la retinopatía hipertensiva. Después del enunciado, vamos a analizar comparativamente la imagen. De las cuatro opciones, la primera opción es la retinopatía hipertensiva aguda con estrella macular. En la imagen de la derecha, vemos una retinopatía hipertensiva con estrella macular, situada esta estrella macular dentro del círculo verde. En la imagen de la izquierda, que es la imagen problema, no existe la estrella macular, por lo que también descartaría la opción 1. Aparte, podemos ver que la retinopatía hipertensiva no presenta tantas hemorragias como la trombosis. Y sí hay una mayor cantidad de exudados, tanto duros como blandos. Este tipo de exudados también pueden existir en el fondo de ojo una trombosis, pero van a predominar las hemorragias, como muestra la imagen problema. Desde luego, la ausencia de la estrella macular es decisiva para dar la opción 1 como falsa. Como opción 2, se da una retinopatía diabética proliferativa con afectación en los cuatro cuadrantes. Aquí a la derecha vemos un caso de retinopatía diabética proliferativa para poder hacer la comparativa. Primero, en esta opción, y decisivo, es que dice que es proliferante, proliferativa, por lo que típicamente deben existir neovasos. En la foto de la izquierda, en la foto problema, no hay neovasos ni papilares ni extrapapilares, por lo que no puede ser una retinopatía diabética proliferativa. A la derecha vemos abundantes neovasos papilares en una retinopatía diabética proliferante. Otra diferencia es el número de hemorragias, que es mucho menor en una retinopatía diabética y no presentará tampoco tantas hemorragias en llama, que van a ser características de una dificultad en el retorno venoso. Una retinopatía diabética puede llegar a presentar numerosas hemorragias, pero nunca tantas como en una trombosis. Además, en la retinopatía diabética encontraremos también exudados duros y microneurismas ausentes en la foto problema. Otro detalle muy importante a tener en cuenta es el grave edema de papila de la foto problema. El edema de papila no es típico de la retinopatía diabética, y sí muy frecuente en la trombosis. Con todos estos datos podemos descartar también la opción 2. Como tercera opción nos da la retinitis por citomegalovirus. Vemos en la foto de la derecha una retinitis por citomegalovirus. Este es un proceso mucho más inflamatorio que la trombosis y que además puede cursar con vasculitis y perivasculitis, y donde predominan los exudados, como se puede apreciar en la foto de la derecha, mínimos en la foto de la izquierda, en la foto problema. Y también predominan las hemorragias, pero éstas, las del citomegalovirus, son unas hemorragias de diferente morfología y que apenas presentan hemorragias en llama. Y otro dato importante es el edema de papila, que es mucho menos frecuente en el citomegalovirus y que de presentarse no sería tan intenso como en la trombosis, en la foto problema. Todos estos datos también nos harían descartar la opción 3. Si recordamos el principio del análisis, con solo leer en un enunciado sin ver la fotografía, podíamos ya averiguar cuál es el diagnóstico correcto. Pero es que al revés también. O sea, esta pregunta se puede contestar directamente mirando la fotografía sin leer en un enunciado. Porque esta es una foto diagnóstica. Esta foto que han suministrado es una imagen muy típica de la enfermedad. Un gran número de hemorragias por toda la retina, más superficiales y en forma de llama cerca de la papila y en las grandes arcadas vasculares, y más profundas y redondeadas intrarretinianas, conforme nos alejamos del polo posterior. También podemos ver la ingurgitación y congestión venosa, acompañado del aumento de calibre y de la tortuosidad del trayecto venoso, típicos de esta patología. Al cual hemos de añadir el edema de papila importante, que también es característico de este proceso. Esta es una foto diagnóstica en sí misma. A todo esto tenemos que añadir, y ahora nos volvemos otra vez al enunciado, en que el síntoma típico de esta patología es la pérdida brusca de la visión, indolora y unilateral. Es habitual en mayores de 40-50 años, y suele estar acompañada de algún factor de riesgo vascular como la obesidad. Por todo lo anterior, la respuesta correcta es la 4, trombosis de vena central de la retina. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.